...de días de luto, pero que a partir del cuarto día el festival se vía y así se hizo. Y todas las películas de esos dos o tres días de luto se vieron en sesiones especiales. Como os digo, fue un festival muy especial, es un poco lo que hoy sería Locarno o Rotterdam, en aquellos momentos distintos, en el que él tuvo unas enormes luchas con la censura del tiempo. Y aquí es donde yo quería contar dos o tres pequeñas cosas que yo creo que definen mucho a Julio, porque ha sido un, yo creo que él es un experto en ir zigzagueando a la censura. Concretamente hay dos o tres cosas que le han ocurrido a él, o sea, por ejemplo, en un momento en el que él estuvo preso, lo llevaron a la BGS en la Puerta del Sol, frente al comisario Conesa, compañero del otro torturador, Billy el Niño, le intentaron provocar porque parecía que él era muy amante del cine ruso. Y entonces dijo que no, que no, que el cine ruso, que para nada, que era ello que le gustaba en el cine sueco. Entonces, las dos loίos, que le gustaba en el cine suerte no, Y luego,也是 muy amante de las dos hojas.